Buenas tardes, vaya por delante un fraternal saludo a los compañeros y compañeras de la PAH que han venido a reivindicar vivienda social. Nosotros, vaya por delante, que vamos a votar favorablemente a esta moción, aunque también estamos pendientes de las respuestas del concejal que lleva este asunto. A nosotros nos gustaría, si puede ser, aunque ya le digo que vamos a votar a favor de cualquier manera, que se ponga en marcha, por ejemplo, la mesa de vivienda que ya se ha aprobado en este ayuntamiento, además de la de Ensole, porque veréis, a este pleno vienen varias medidas que tienen que ver con la vivienda, cada uno desde su prisma y desde sus intereses y objetivos. Pero es posible que nosotros, a ver qué pasa en los debates, votemos a favor de las tres. Sabéis, es de todo el mundo conocido que nosotros hemos defendido y seguimos defendiendo que se compre vivienda de segunda mano y que se incorporen a las políticas sociales, además de las viviendas que también tiene que haber públicas de alquiler y que sirvan para solucionar el problema universal de acceso a la vivienda. Nos parece que hay medidas que pueden facilitar el que se haga una bolsa más o menos rápido de viviendas, como es negociar con la Agencia de Vivienda de la Comunidad de Madrid, la antigua Ibima, vaya, que tiene viviendas en Leganés y que muy bien podría gestionar servicios sociales de este ayuntamiento o en Sule. En cualquier caso, quiero escuchar que se responde. Nosotros defendemos vivienda pública y también defendemos vivienda social y lo que también defendemos es que tiene que haber protocolos, porque en cualquier caso, bueno, pues los precios son baratos, pero también hay que ejecutarlos teniendo en cuenta que la gente en su vida puede tener problemas y que hay periodos transitorios en los que hay que facilitar que estas cosas no pasen. Gracias. ¿Más intervenciones? Sí. Señora Cállara.